Mis amigos, en esta oportunidad les traigo a Julián Rojas interpretando el acordeón al lado del Pollo Irra, un dúo sensacional Pareciera que estuviera en grabación, que monstruos que eran en ese tiempo Para que vean ustedes que Julián Rojas siempre fue un aficionado al Binomio de Oro Y que es uno de los estilos que lo identifica hasta el día de hoy Vamos para que vean el video y se den cuenta de la calidad de acordeón que es Julián Rojas y Pollo Irra en el pasado y en la actualidad mi gente ¡Ivan Andrés! ¡A bailar los carnavales! La reina con sus disfraces y su pueblo general La reina con sus disfraces y su pueblo general Nos ponen a coste de baile, el agua en tierra y el carnaval Nos ponen a coste de baile, el agua en tierra y el carnaval Y en la batalla de flores yo me voy a ir a cenar La mujer de mis amares también la voy a llevar Vamos a cantar, vamos a bailar que la reina en la heredad Vamos a cantar, vamos a bailar que la reina en la heredad Barranquilla de mi tierra, la reina del carnaval Y bueno mis amigos, luego de ver este video de Julián Rojas y el Pollo Irra Interpretando la acordeón a la vez ¿Qué tal les parece? Déjanos los comentarios, ya saben que estoy para leerlos Y hasta un próximo video mi gente linda